Bueno, Gara, antes que nada me presento, soy Facu. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Todo en orden, un gusto. Un súper honor, la verdad, poder charlar con vos. No nos conocemos, pero escucho tu música hace un montón, así que está re bueno poder aprovechar este estreno para tener una charlita, así que gracias. Gracias, gracias a ustedes. Amo. Genial. Bueno, es mucho lo que quiero que hablemos, así que voy a empezar. Ah, pará. Ya cae todo, cae todo. No, tranqui, tranqui, no pasa nada. Esto es una charla, Lara, podés preguntarme lo que quieras. Ok, ok. Pero bueno, me gustaría que arranquemos de lo más, como el presente, para después ir un poquito a cosas que me da curiosidad preguntarte y conversar con vos. La razón por la que estamos en esta nota es por Fiebre, particularmente, que es el último estreno que lanzaste, y bueno, yo lo estuve escuchando hace ya unos días, está buenísimo, la verdad. Contame un poco de esa canción, ¿cómo te encontrás vos para este estreno y cómo sucedió? No, me encanta, me encanta. Es un tema viejo que hicimos con Roque el año pasado, como a mediados del año pasado, que yo era un momento así como que las canciones estaban saliendo, pero todavía no sabía bien qué es lo que estaba haciendo, para dónde iba todo. Y así que nada, tuve también la oportunidad de tocarlo varias veces en vivo, en los shows, lo cual estaba bueno porque ya iba como, no sé, viendo qué pasaba, cómo lo recibía la gente ahí, qué generaba. Y está bueno por eso, como que fue un tema laburado en el tiempo, ¿viste? Yo estaba re manija de sacar música, pero también entendía como que nada, tenía que ir armándome, ¿viste? Como de lo que iba a salir a contar con este proyecto nuevo. Y después se suma Orko para hacer el video. Que también fue como eso, ¿no? Como una jugada de hacer un video piola, como muchos amigos laburando detrás, que bueno, son casualmente amigos, pero a la vez son profesionales zarpados, y como un honor trabajar con todos los que están adentro del equipo de ese video, porque nada, quedó increíble. La verdad estoy recontenta. Y me sirve también como ver cómo lo recibe la gente, y que también se dan cuenta del, más allá de si te gusta el tema o no, como que hay un laburo fino atrás, ¿viste? A mí me importa eso del mundo videos, y todavía siento como que, no sé, estaba viendo cómo contar una historia a través de un video, y es la primera vez que me siento como feliz del resultado, ¿no? ¿La primera vez? Sí, o sea, bueno, por lo menos con mi proyecto sola, sí, tengo dos videos, el otro video es ReCabeza, y yo sacaba como, con mi proyecto sola, hacía como videos muy caseros, muy en casa, y entonces nada, fue como, nada, confiar en hacerlo y que quede bien, ¿viste? Me ha pasado de hacer videos que no salieron porque no me gustaban, como cosas así, ¿viste? Sí, soy medio enroscada con eso, pero la verdad que estuvo, quedó bien. O sea, enroscada para bien, digo, ¿no? No, no, entiendo, como que sos exigente, y que sos capaz de dejar de lado un proyecto si no te satisface, digamos. Claro, sí, como si no me representa, y la representación de la imagen a veces es complicada, ¿viste? Como, no sé, está bueno lograrlo, sí, está bueno lograrlo, sentirse representado, eso. Bueno, algo que es muy particular, ya que me hablás de representación, es que tu música y tu llegada, por ponerle que nos quedamos en el mundo de los artistas, más que nada, es muy interesante porque es muy disímil, ¿no? Y muy, como que llegás al mundo más alternativo, indie y rockero, y también al mundo súper trapero, ¿no? Pero trapero recontra crudo. ¿Cómo manejas eso? Eso que además en muchos casos son amigos tuyos, pero en otros casos son artistas que te miran, nada más. Sí, creo que tiene que ver con mi personalidad, de que están como estas dos laras peleando siempre ahí, como, no sé, son diferentes como energías que se cruzan y se notan en lo sonoro también, por algo una persona que, no sé, consume o hace indie, o como música más alternativa, puede conectar con algo mío, y también alguien que está más en el paro del trap, o del rap, lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí, por eso te digo que para mí todavía es como una duda de, tipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi sonido? ¿Viste? Pero a la vez, nada, me estoy confiando en lo que sale, y como en todas las versiones, como si vos me preguntás, como, ¿qué género te representa? ¿O en qué movida te sentís representada? Y todavía no lo sé, no sé, me gustaría ser una artista como más variada, que puede estar en, como en diferentes moods y ritmos, y que siempre sea algo tuyo, ¿viste? No sé. Creo que es lo que sucede un poco. El otro día hablaba con Dante, y hablábamos un poco de esto, de la dificultad de encajar, ¿viste? Como de no ser tan rapero, ni ser tan trapero, ni ser tan rockero, y él lo que decía es que para él es tan linda la música que no puede solo hacer una cosa, le resulta imposible. Claro. Lo redujo en que todo es él, y me parece que también se pasa eso en tu música, todo lo que haces es Lara. Sí, sí. Y creo que, o sea, ahora lo podemos definir y decir, tipo, bueno, trap, Argentina, como lo que está pasando, y la gente lo entiende, y sabe qué es lo que está escuchando, pero cuando yo empecé con Coral también, que ya veníamos como flasheando con ciertos sonidos, que escuchábamos de cosas de afuera, tampoco sabíamos bien qué es lo que estaba haciendo, y era la mezcla que nos salía a nosotros, y creo que de esas cosas después se alimentan los géneros que sí se solidifican, como que se terminan consolidando, ¿no? Pero como de todas esas cosas que están en la periferia tirando datitas, o como, no sé, a mí me encantan los cruces de mundos, y todo lo que sucede ahí. A mí me gusta ser súper honesto siempre que tengo estas charlas, y sobre todo hablar con gente que conozco su carrera realmente, y yo, que soy más del mundo del rap dentro de la música urbana, aunque me gusta todo, pero empecé siendo más raperito, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Me acuerdo la primera vez que los vi a Voz y a Roque en Palermo Club, y me indigné, me resultaba indignante, pero indignante, no podía creer lo que estaban haciendo. Y creo que me llevó tres temas decir, pará, 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 hay algo que no estoy entendiendo, ¿entendés? Como que tuve que reentrar en el viaje. Pero me imagino que esto le hubiera pasado a mucha gente también, ¿no? Sí, sobre todo a nosotros nos pasó mucho porque como que realmente estábamos tratando de hacer algo en un momento en el cual la gente no tenía el oído preparado o como educado en, como a la vez ya era alternativo de por sí, ¿no? No era trap o como algo que puedas definir tampoco, pero sí venía como tirando ciertos sonidos que hoy ya son mainstream y todo. Y en su momento era bravo, era difícil a veces. Como tocabas en lugares y no entendían lo que estabas haciendo, como el formato, todo, ¿viste? Pero me parece que eso está bueno también. A mí me sirvió. Como una rebeldía, ¿viste? Mal. Hay un dato que nos sirve de esta fiebre para conectar un poco tu Lara de ahora con tu Lara del pasado, que bueno, es Roque, ¿no? Es Oro de Mbou, para quien no lo conoce como Roque, que fue parte de Coral Casino también y que hicieron, nada, tienen un disco que está buenísimo, que hoy suena hoy. Eso es re loco. Pero bueno, me gustaría preguntarte un poco, porque te he escuchado decir que el vínculo musical que tenés con él es como con ninguna otra persona, que se entiende mucho. Y además veo que él es un poco el secuaz de muchas personas a nivel musical. Entonces me gustaría que me cuentes un poco sobre Roque y cómo es su vínculo artístico, ¿no? Y, o sea, yo siempre le voy a tener como mucho amor ya de por sí, porque cuando lo conozco en el 2013, hacía, o sea, ¿cómo se llaman? Beat tapes, o sea, hacía discos de beats, y yo no conocía a nadie que haga eso, ¿entendés? Como era re orgánico el sonido de Rockefeller, estaba buenísimo, y flasheé mucho con lo que hacía él, y yo tenía unas maquetas y como que al toque conectamos y nos entendimos porque escuchábamos música muy parecida, y también como conocer un amigo con el que te podés juntar a escuchar la música que a vos te ceba y que nadie está escuchando también, ¿viste? Y de ahí empezó como a surgir todo, y nada, no sé, yo creo que tiene que ver con, no hay nadie que interprete mejor mis ideas, o sea, yo compongo y hago como pseudo beats, y igual tengo la suerte de haber laburado con otros amigos productores muy zarpados, como el 0600 también, que es increíble lo que surge cuando nos cruzamos, pero lo que pasa con Roque es que nada, laburé cinco años con él, y nos hablamos todo el tiempo, y de hecho yo le estaba mandando cosas de unos proyectos míos para que me tire opiniones, como que es alguien que está muy presente y que le tengo mucho respeto como su visión como productor, y siento que tiene algo extra que un beatmaker por ahí que me pasa un beat, y es como, bueno, entré o no entré, y con él hay un ida y vuelta, ¿entendés? Mismo muchas veces, fiebre por ejemplo surge de un beat mío, que yo le paso los stems, y él obviamente lo llevó a otro lugar y está increíble, pero también como que alguien puede agarrar una idea tuya, recabeza y la interprete así, no sé, yo no sé bien cómo explicarlo, pero sí, en Buenos Aires por ahí todavía no tengo demasiados amigos o personas que conozca que estén en el mundo de la producción, del tipo de música que me gusta, a mí que entiendan también mi rareza dentro de eso, que no me lleguen como a una fórmula o cosas así, y me encanta, me encanta siempre que nos cruzamos. ¿Y qué es esa música que escuchaban en esa época, que por ahí no la escuchaba nadie, que se juntaban a escuchar? Por ejemplo, es muy loco, pero él me hizo escuchar Drake por primera vez, y yo flasheé, después de Drake llegó Party Next Door, en el medio yo ya escuchaba mucho Tyler The Creator, Frank Ocean, Blood Orange, no sé, como muy amplio también, de repente un disco de Stevie Wonder, no sé, y también conectar desde ahí como The Roots, de todo, o sea, muy, muy mega amplio, Erika Badu, como muy zarpado, y para mí eso fue clave, o sea, como, y me hizo conocer mucha música también, J Dila, no sé, como cosas muy zarpadas, que hay tranada, no sé, mucha, mucha data. Qué, qué, qué flashero. Y me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de gente talentosa, un poco de I Need Sponsor, ¿no? Que es una cruda de la que no se habla tanto, y que hay un montón de gente mega talentosa ahí adentro, trabajando, ¿no? Bueno, 0600, Carnepalta, sé que estuvo ahí también, digo, hay mucha gente muy capa en I Need Sponsor, gente que además de distintas disciplinas artísticas, ¿no? Total, total, tenés productores como Oro de Mbou, 0600, Club Hats, el Carnepalta, Dinastía, no sé, artistas que yo respeto, me encanta, porque lo que tiene I Need es como una curaduría, ¿viste? También todo lo que sale por ahí, es como que si no le tienen un amor, no sale también, son medio culiados, pero para bien, como Franco es una persona que también es el hermano de Roque, Franco Ferrari, que es uno de las cabezas de I Need con Roque y el 0600, y nada, él también siempre nos tiró mucha data, estaba siempre, ellos vivían juntos y estaba siempre ahí, y I Need Sponsor estaba como recién surgiendo, como desde hacer fiestas, la calor en Beat Flow también, que era una fiesta donde podías ir a escuchar este tipo de música, que en otros lugares no escuchabas en ese momento, y bueno, después empezó a funcionar más como sello, editando cositas, y nada, está cerpado, son lo más los pibes, y creo que van a seguir, no, decime. No, no, que algo que me encanta de ustedes, siempre que veo a los sponsors juntos, o la crew que los acompaña, es como que tienen algo, esto antes hablás de la importancia de la estética, y de la imagen, y como hay algo que acompaña a toda la gente de ese espacio, como que cuidan mucho, pero no me refiero a lo superficial, sino realmente qué es lo que uno muestra, eso siempre me pareció muy llamativo. Y sí, es eso un poco, y también es como una familia de freaks, ¿viste? Entonces también siempre vienen a tirar algo que está por los bordes, ¿viste? No sé, por ahí no, los videos de dinastía, tipo el video que, no sé si lo viste, que es medio, no ferá tú, nada, está reído, está re loco ese video, y me encanta. El de carne también, muy bueno, con el orco, pero sobre todo también el laburo de las tapas, la estética, sí, es re importante ahí. ¿Y cómo ves, y cómo te tomás, más que en el sentido, si querés, como amiga, ¿no? El hecho de, y también como artista y como analista, esto de haber arrancado a ser un género que quizás no era ni comprendido por la gente que lo estábamos viendo, con compañeros que eran tan incomprendidos como vos, y cómo de repente ese género se convierte en lo popular y muchos de tus compañeros también, ¿no? No sé, de repente verlo a 0600 en el video de Tumbando, ¿entendés? O mismo a Neo. Obvio. Ahora vamos a hablar de eso. Es que ellos en un punto crearon en parte muchas cosas de ese sonido, ¿entendés? Y me parece, a mí me parece clave, como productores ponerle el oro y el cero, ahí en la escena, es como un lugar súper merecido y que sería como una estupidez que no estén ahí también, ¿viste? Aportando a la escena. Y nada, me parece hermoso. Yo me juntaba con el cero y rock en casa, en una compu así, igual es lo mismo ahora, ¿no? Pero digo como que todos niños soñadores de que pasen cosas y que exista un público que consuma lo que vos estás flasheando para poder vivir de eso y nada, seguir haciendo música. Y hoy es posible, existe y está buenísimo. ¿Cómo te llevas con la gente? ¿Y qué vínculo tenés con la gente que por ahí descubre tu música ahora? ¿No? Me encantan. Me encantan. De hecho, me encantan porque es como te digo, antes por ahí sentías, había gente, obvio, siempre escuchándote y todo, pero como algo de que todavía no estaban preparados por ahí para lo que estabas haciendo y hoy como que al toque ya, lo entienden. Están ahí tirando amor y conectando con tu música y está buenísimo eso. Bueno, algo que recién te decía que me gustaría preguntarte y justo nombraste a La Calor, que además es un temón súper importante para el trap argentino, ahí de oro y perfume del Neo, que es increíble tu participación en esa canción. Digo, cada vez que la escucho, siento que vos está, bueno, es lo que sentíamos mucho, ¿no? Que tanto Neo como vos venían del futuro, oro también, cero también, todos, pero, ¿cómo es tu visión de esa canción hoy? Nada, estoy zarpado. Me encanta haber participado como en ese release, o sea, en ese P, que me parece que fue clave, porque lo que como muchos no saben es que Neito venía hace mucho haciendo trap y como que, nada, de una escena re underground ¿entendés? Es re chiquita y él cuando conecta con los pibes que hacían freestyle y ya tenían todo un público que consumía eso, ahí como que se, no sé, los chicos le dieron el público y Neo les dio toda la data también, al Duco, a Easy, fue clave, o sea, los pibes le rapeaban todo, barras, todo, pero como la movida más del sonido y del trap, en modo diablo, la tenía Neo antes, ¿viste? y ese P para mí es clave, como en la escena y me encanta estar ahí. Claro, formás parte de eso. Corta, sí. ¿Te acordás cómo se dio ese día? Sí, creo que me habló El Cero porque él ya estaba grabando con Neo y como que Neo ya me había escuchado y él quería un feed con una pibita y me llamó a mí, ¿viste? Y fui a lo del Cero, estaba Neo y grabamos ahí en un monoambiente, no sé, Boedo, con un mic recabeza. Suena tremendo, suena muy bien, nada más. Sí, está guido. Calor está buenísimo. Bueno, esos chicos de Cero, de Oro, bueno, de casi todos, es esa capacidad que siempre tuvieron desde la producción de hacer desaparecer las imperfecciones de las pocas herramientas, ¿no? Eso es una locura. ¿Cómo las imperfecciones? No, y por ahí no tener, tan con un... Ah, obvio. un disco medio trucho o con una compu que no tire mucho y como siempre manejarla. Sí, sí, olvídate. Y ahí está esa magia, ¿no? De con... Igual nada, con sus compus, todo, pero sí, con dos pesos hacer un hitón. De hecho, tumbando el club es de la misma época. O sea, salió dos meses después que... Creo que lo grabaron dos meses después que Oro y Perfume y se grabó en el mismo departamento que te digo con dos pesos y después los pibes como que se reservaron y surgió la... Hacer el Remix porque lo escuchaban todo el tiempo, ¿viste? Era como... Se seguía escuchando y es un tema en 2016 en realidad. Por eso también, ¿no? Que se resignifica ese tema que es re viejo pero sigue teniendo la misma fuerza y solo como la rompe en el 2019 porque en el 2016 no existía ese público para consumir eso, ¿entendés? Era como todo mucho más chiquito. Incluso pensaba que la fórmula, por llamarlo de alguna manera, que hacen ustedes con Neo en ese disco de la piba con el trapero que es algo que afuera era mucho más común acá no existía y que ahora, no sé, Neo también grabó con Chita, Peque grabó con tal persona, como que ahora es mucho más común pero antes no lo era para nada, ¿no? Obvio, obvio, en el habla hispana por lo menos no, no había mucho, por ahí en España ya habían algunos cruces, de hecho tengo un un feat muy secreto con KD Kane de Purgan de esas épocas. ¿Y no lo sacaste nunca? No, está ahí, está ahí en Corel Casino y Corel Casino con KD Kane, no sé, en el canal de Purgan de YouTube pero digo, está re low key, ¿viste? No lo conoce nadie. No, no, qué loco, ¿y qué estás escuchando ahora? Y ahora escucho a 070 Jake, que es una minita shanky que está buenísimo lo que hace, Vicentico Valdés, Boleros, como, no sé, escucho de todo, acá en casa se escucha desde Cher hasta, no sé, Mercedes Sosa, NASCAR, como, cualquier cosa, es un desastre, pero viene, o sea, escuchamos de todo. Me encanta, me encanta, y bueno, me gustaría preguntarte un poco también, ya que vino fiebre, ¿qué es lo que se viene para tu carrera? ¿Vas a seguir laburando con Roque? ¿Vas a seguir vos sola? Tengo un montón de, estaba justo hoy ordenando mis demos a ver qué mierda hago después de esto, pero, no sé, hay un montón de cosas, con Roque obvio que voy a seguir laburando, con el 0 también, ahí hay algunos proyectitos para sacar, pero no sé qué es lo que se viene, digamos, seguido de esto. Tengo ganas de hacer un disco, muchas ganas, tipo, para el año que viene y sacar singles, un par de singles más este año, en eso. Qué piola, bueno, me encantaría que haya un poco más de singles de Lara, porque ya tengo gastados las canciones, igual, tengo que ser honesto que hoy me puse a respetar muchas de las canciones de Coral y me quedé realmente muy flasheado, porque incluso hay muchas más, las más cercanas, las últimas, que también hasta están pisando el reggaetón duro, ¿viste? Sí, sí. En una época en que reggaetón era como mala palabra, ¿viste? Como todo mal. Total. Son personas que hacen reggaetón. Sí, no, no, cuando tirábamos reggaetón ya era cualquier cosa para la gente. Pero sí, sí, sí. Yo ahora ponele hace mucho que no me subo a un reggaetón, ponele. Pero, estuvo bueno, estuvo bueno ese momento. Estuvo bueno. Hay los temitas ahí. Bueno, de verdad te agradezco la charla. Ojalá que cuando se termine esto podamos volver a charlar en vivo y seguir hablando de música. Ya me doy cuenta que si haces beats y todo, me encantaría que me traigas ahí la música que escuchás o que me compartas una playlist porque seguro debes tener ahí unos... Ya me nombrás Vicentico Valdés ¿me dijiste? Ya te sirvió, ¿no? Sí, corto y me pongo a escuchar a Vicentico Valdés. De una. Una listita ahora ahí, o sea, se llama Lonely. Tiene como 500 temas, ¿eh? Tipo, en cualquiera. Y se encuentra tipo, sí, o sea, buscás Lara Artesi, que es mi usuario personal, digamos, de Spotty y se llama Lonely la lista. Está ahí. Ahí está la datita de que escucho. Lo voy a... Ahora empiezo a seguir. De una. De verdad, muchas gracias por la charla y ojalá que venga mucha más música este año y los que vienen también. No, gracias a vos, un placer. Nos vemos en la vida real cuando termine esta shit. Te mando un besito. Igualmente. Chau, nos vemos. Chau.